Sí, muy buenas tardes. Miren, estamos aquí con la persona que nos está haciendo el favor de grabar para salir ahí un pequeño video. Estamos ubicados aquí en el 1916 de Church Avenue. La pizzería se llama Demendietas Pizza y Más, pero también aparte de pizza, también vendemos otras cosas como comida mexicana, como tacos, quesadillas, tortas, burritos, algunas ensaladas, tenemos también alitas, tenemos hamburguesas y un poquito más de variedad en la comida mexicana, así como ofrecemos también la pizza. Como les digo, estamos ubicados aquí en el 1916 de Church Avenue y el número de teléfono es el 347-365-5562. Todos hacemos delivery, estamos abiertos los siete días de la semana y pues me gustaría que la gente alrededor de esta área pues nos viniera a conocer y viera lo que ofrecemos. Sabemos que les va a gustar y pues por favor que nos apoyen también la gente mexicana, la comunidad mexicana, la comunidad hispana y pues aquí estamos abiertos los siete días de la semana, abrimos de once de la mañana a diez de la noche, como les digo, abrimos los siete días de la semana de once de la mañana a diez de la noche, perdón, y como les digo, también hacemos deliveries. La ubicación es 1916 de Church Avenue. Aparte de tostadas y eso, veía que venden comida. Sí. Como qué platillos, qué platillos tienen. Sí, también aparte de tacos, tostadas, burritos, también ofrecemos algunos platillos como este, algunas sopas también, sopas como mole de olla, que es caldo de res con vegetales, con elote, con ejotes y algunas otras cosas que lleva al plato tradicionalmente. También tenemos la sopa de lentejas, tenemos el caldo de pollo que es su piernita con un muslito y sus vegetales. Ahí también en este tiempo de frío, pues ya igual ya se antoja ahí un caldito. Y aparte también tenemos unos platillos. Tenemos este, vistes encebollados, vistes a la mexicana, camarones enchilados, camarones enchipoclados. Tenemos también cecina encebollada ahí con su arroz, sus frijolitos, sus tortillas aparte. Y pues como les digo, estamos ubicados aquí en el 1916 de Churcha Avenue, para toda la gente, la comunidad mexicana que gusten venir, aquí estamos. ¿Qué otra cosa? Semitas poblanas. Aparte de eso, tiene semitas poblanas. Sí, claro que sí. Y por allá, déjeme ver si le puedo mostrar. Bueno, ahí se pueden ver algunas cosas. La gente que vive en Flatbush, en Brooklyn, pues vengan, tienen agua de horchata, agua de jamaica, limonada. Y obviamente jarritos. Muy bien. ¿Otra cosa que quiere decir? Sí, como les digo, ahora sí que el nombre de la pizzería se llama Demendietas Pizza y Más. Y aparte de pizza y este, chicken rollos, garlic nuts, un poquito de comida italiana, también ofrecemos este, algunos sándwiches como el chicken, el chicken parmellan hero, meatball hero, el chicken, este, grill chicken sandwich. También tenemos algunas pastas como pene a la vodka, pene a la vodka con pollo. Tenemos spaghetti, spaghetti meatballs, spaghetti con pollo, lingüini alfredo con pollo, camarones. Tenemos ahí una gran variedad ahí en comida para todo gusto. También tenemos comida como para niños, como este, no sé, alitas de pollo. Tenemos garlic nuts, papas fritas, tenemos chicken tenders, chicken nuggets. Ya puede ser acompañado con arroz o con papas fritas. Y pues nos gustaría que vinieran aquí a probar el sazón de aquí de Demendietas Pizza y Más. La dirección es, una vez más, 1916 de Church Avenue. ¿El teléfono y las redes sociales? El teléfono es 347-365-5562. Y en las redes sociales aparecemos como Demendietas Pizza y Más. ¿En Facebook? En Facebook. Ok. ¿Tiene otros? Por ahora nada más tenemos ahorita en Facebook Demendietas Pizza y Más. Ok, perfecto. Vamos. Ya mostramos por el. Hola. Hola.